Las autoridades sanitarias de Nevada afirman que el reporte de 28 muertos en un solo día puede obedecer más a un retraso de los informes diarios anteriores que a una repentina ola de decesos por COVID-19. Sin embargo, el Distrito de Salud del Sur de Nevada reconoce que la situación es compleja. Estamos experimentando un incremento en el número de casos de coronavirus desde finales del mes de mayo. Este aumento de casos se ha visto mayormente reflejado en miembros de la comunidad hispana. Aunque el aumento coincide con la reapertura de la economía en Nevada, el doctor Leggen afirma que los casos han sido rastreados dentro de la comunidad y la falta de distanciamiento social y el uso inadecuado de máscaras habrían sido la principal causa de su aparición. Se ha visto un aumento en el número de hospitalizaciones en semanas recientes y también en días recientes la mortalidad se ha incrementado ligeramente. El más reciente reporte indica que en 24 horas hubo un aumento de 1.129 casos, mientras que las hospitalizaciones fueron de 1.095 a 1.102 en un día. La mayoría de los casos se localizan en el condado Clark, donde se ubica Las Vegas. El continuar este incremento en el número de casos de una manera sostenida por las próximas semanas pudiera poner en riesgo nuestra capacidad hospitalaria. Nevada sostiene el mandato del uso de máscaras en todos los lugares públicos y recientemente se cerraron bares y otros negocios identificados como fuentes de brotes. Adriana Arevalo, Voz de América, Las Vegas.